Este es mi año, siempre lo digo borracho en enero Hago dinero o algo macho, salgo y no pillo cacho No me apaño, aunque quiera, pero me marcho Es una canción de despedida este país Que se hunde en abanicia, voy a echar de menos a mis Amigos y familia, no a la gente gris Que desde las cortes se hacen en todo pis Pisto para sentencia, no hay clemencia Para un estado lleno en delincuencia moral De una política anormal llena de gentuza Desde el mismo peón a la presidencia Esto ya no huele a tufa A corrupción en su más pura esencia No hay solución ni absolución de un cura Esto solo la guerra lo vencía, no la indignación Que le den a un sistema puntos de sutura Después de metérsela mil veces bien dura A todos los banqueros que robaron tu futuro Con tus euros sin que nadie les pusiera Pero España está en venta cual prostituta Protesta y jadea pero no se inmuta La única esperanza que hay está en Madrid Y es una hija de la grandísima puta Nunca tendrán mi perdón si acaso venganza Aunque legislen para tener gente mansa Lo voy a poner fácil, me marcho Todo esto ya me cansa Ojalá se vayan todos y queden los culpables Solos que chuparon pasta gansa Forrados de billetes sin poder gastar Con grilletes en un país como cartel ancha Y sin compañía pa' charlar Con menos sanidad y educación Con sus bombas y carros de combate del gasto militar Con la cruz de religión y la cruz de hierro man Y en el culo potentísimo y mancha Para ser pobre aquí mejor en Brasil Fumando cancha Los listos se pancha Y allí... Ya veré bro Lo mío no es fuga de cerebro Me voy porque quiebro Es evidente Mientras Cantiller se folla Presidente a su antojo Estoy hasta la polla Gente me enojo Aquí no hay lugar para rojo Solo facha Esto solo lo arreglo Sin cojunar Ya me denan sistema Puntos de sutura Después de metérsela Mil veces bien dura A todos los banqueros Que robaron tu futuro Con tus euros Sin que nadie les pusiera Pero España está en venta Cual prostituta Protesta y jadea Pero no se inmuta La única esperanza que hay Está en Madrid Y es una hija de la grandísima puta La adena al sistema Puntos de sutura Después de metérsela Mil veces bien dura A todos los banqueros Que robaron tu futuro Con tus euros Sin que nadie les pusiera Pero España está en venta Cual prostituta Protesta y jadea Pero no se inmuta La única esperanza que hay Está en Madrid Y es una hija de la grandísima puta La única esperanza que hay No se inmuta Y es una hija de la grandísima puta Y es una hija de la grandísima puta Y es una hija de la grandísima puta